Ya lo ves, que no hay dos y tres, que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo Pero bien te vean que sea, dime que algo queda entre nosotros, que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo, ni el dolor Llévame si quieres aprender, a ningún motivo, sin ningún porqué Ya lo sé, corazón que no ves, corazón que no sientes, corazón que te vienes, amor Pero sabes que no vas jugando de vida vacía que el dolor, porque eres ti, el puente y la ilusión Y tengo fe en el hecho que es vivir, para que me curase cuando estaba ido y hoy me dejas de nuevo el corazón partido Como dice Canto tus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone, que me tapara en la noche si haces frío Que me va a curar el corazón partido, que ya la deprima me haces tener Y bajar a la luna para que juguemos, diga si tú te vas, diga si tú te vas, diga cariño mío Que me va a curar el corazón partido KENT2000 ¿Puede un apoyo disparo? O sea, me tranquilo, o sea ¿Puede yo ebeno que estás? ¿Puede o sea Estás solamente aquello que te sobra Nunca puedo partir Sino darle voz de amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la gana Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada ¿Para qué te dudaste cuando estaba herido? Y hoy te dejas de nuevo el corazón Partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pelear un cadáver no? ¿Quién me está parando donde se hace frío? ¿Quién me va a cobrar el corazón partido? ¿Quién querrá la deprima verás este enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a cobrar el corazón partido? ¿Quién me va a cobrar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a caer a la luna para que juguemos? ¿Quién me va a cobrar el corazón partido? ¿Quién me va a cobrar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me está parando donde se hace frío? ¿Quién me va a cobrar el corazón partido? ¿Quién me va a cobrar el corazón partido? ¿Quién me va a cobrar el corazón partido?